La empresa se movilizó alrededor de 100 efectivos policiales. Cuando nosotros éramos 10 personas acá, totalmente desmesurados y fuera de cualquier contexto, esta persona cuando llegó al lugar empezó a decirnos que nosotros usurpábamos este espacio, que si la tierra era nuestra teníamos que presentarle las documentaciones de que éramos dueños titulares de las tierras, pero nosotros no estamos desde el 2006, que nosotros somos usurpadores de un espacio. Que no tengamos la documentación es un problema del Estado, que ha negado siempre nuestros derechos sobre este lugar, pero nosotros siempre vivimos acá. Nosotros les dijimos que no, que no iban a poder entrar, que nosotros estábamos con nuestros hijos, éramos en ese momento, nos tomaron de sorpresa, éramos pocos. Bajen las armas, acá todos están desarmados, estamos reclamando un derecho nada más. Bajen las armas, díganle al gobierno que venga, que baje urgente, que acá hay un derecho. Y quisiera que contaran un poco eso, qué es lo que conversaron cuando se sentaron cara a cara con la empresa. Nosotros decidimos hacer una movilización, tomar a la empresa y preguntarle qué tipo de pozo, qué es lo que estaban haciendo, nosotros queríamos saber qué es lo que estaban haciendo. La empresa vino acá, se sentó con nosotros y nos ofrecía 13.000 pesos para que nosotros estemos callados. Nosotros no podíamos saber nada de qué ellos hacían, qué tipo de pozo, qué tipo de químico usaban. Dijimos que no, no íbamos a aceptar 13.000 pesos, era cambio de nuestra vida, era nuestra vida lo que estaba en juego, no 13.000 pesos. Y que nosotros no íbamos a aceptarlo. Entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, como por ejemplo Chaco, Neuquén, son políticas absolutamente coordinadas y absolutamente acordadas. Entonces el abuso de poder que hay contra las comunidades indígenas, contra sus territorios, es producto de una política absolutamente acordada entre nación y provincia. Este programa de explotación desde el fracking, desde la tecnología del fracking, es algo que no se va a detener si no es con mucha movilización popular. Y en ese sentido la respuesta que el Estado ha dado a los cuestionamientos que hacen las comunidades afectadas por esta tecnología ha sido judicializar, desalojo violento, intentar condenas. Siempre, ella, como sea, llegaba. Recuerdo una vez que nosotros teníamos un corte acá y le avisamos a ella. Ella no tenía ni forma de venir, nada, y ella apareció caminando. Apareció caminando y, bueno, se vino a quedar con nosotros, a acompañarnos, ¿no? Y nosotros hasta nos reíamos de ella porque le decíamos, tira. Decíamos, tira. Como que nos reíamos, digamos, como que lo veíamos como una parte como loca y otra parte convencida, ¿no? Y nosotros nos vimos.